Se casaron como un sueño, se revelaron los motivos del divorcio. La esperada declaración vino de Demet Özdemir y Ozan Kok, quienes llevan un tiempo en la agenda con la noticia de su separación, es cierto que hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. La actriz Demet Özdemir y el cantante Ozan Kok, que se casaron en agosto del año pasado pero han estado en la agenda con la noticia de su separación durante aproximadamente un mes, anunciaron que se divorciarán. La pareja publicó ayer el mismo comunicado en sus cuentas de redes sociales. Es cierto que vimos que no podíamos gestionar nuestro matrimonio por un tiempo y decidimos ponerle fin. Sabemos que esta decisión que tomamos en el marco del respeto y entendimiento mutuo afectará también a nuestras familias y mayores, estamos haciendo todo lo posible para llevar a cabo este proceso de la manera más sensible, sin molestarlos ni desgastarlos. Demet Özdemir y Ozan Kok se casaron en agosto del año pasado, pero últimamente han estado en la agenda con la noticia de su separación. La pareja anunció ayer su decisión de divorciarse haciendo el mismo comunicado en sus cuentas de redes sociales. El comunicado conjunto compartido por la pareja durante este emotivo proceso afirma que decidieron no continuar con su matrimonio, y que tomaron esta decisión con respeto y comprensión mutuos. Al afirmar que son conscientes de que la separación afectará a sus familias y a sus mayores, la pareja afirma que están tratando de gestionar este proceso de la manera más sensible. También enfatizan que tienen cuidado de pasar por este proceso sin molestar o desgastar a sus familias. Este anuncio llama la atención ya que la famosa pareja dio un emotivo paso al hacer una declaración pública sobre su decisión de separarse. Sin embargo Ozdemir y Demet Ozdemir fueron a Demet a la ad, hace aproximadamente un mes y compraron una casa nueva allí. La pareja a la que le gustó el duplex, pagó 15 millones de liras cada uno. El escritor de Kelebek, Mehmet Ustunda, escribió por primera vez sobre la noticia de que había una crisis en el matrimonio de Demet Ozdemir y Ozdemir y Ozdemir en su columna del 17 de marzo. Tras la noticia, Ozdemir confirmó que había problemas en su matrimonio y dijo, hay problemas en todo matrimonio. Esta es nuestra vida privada y un tema muy delicado. Yo tampoco salí de casa, esto actualmente no es cierto, dijo. Sabas Ozbey escribió, síndrome de Joe experimentado por Ozan. La estrella mundial Tyler Swift y Joe Alwyn también acaban de separarse. Hay un comentario sobre este divorcio, para Joe era difícil no ser un actor principal en Hollywood mientras salía con una de las mujeres más famosas del mundo. Creo que el mismo problema se aplica a Demet y Ozan. La verdad es que Demet Ozdemir está en la Superliga y Ozan Koch solo en la Segunda Liga. El grupo parecía demasiado. En primer lugar, ve destacar que Mehmet Ustunda introdujo por primera vez este tema en la agenda en su columna Kelebek y en la declaración de Demet Ozdemir sobre esta noticia. Ozdemir confirmó que había problemas en su matrimonio, pero afirmó que por ahora no salió de casa. Luego el autor establece una similitud entre la separación de la estrella mundial Tyler Swift y Joe Alwyn. Explica lo que él llama síndrome de Joe, cuando los hombres que están en una relación con una mujer mundialmente famosa sienten algún tipo de revés o presión en sus propias carreras. Asocia esta situación al hecho de que Ozan Koch todavía está en la Segunda Liga. Según la evaluación del autor, la popularidad de Demet Ozdemir y el alto nivel de su carrera pueden revelar el desequilibrio entre ella y la carrera de Ozan Koch. Con la afirmación el grupo parecía demasiado, llama la atención sobre la incompatibilidad entre la dinámica profesional de la pareja. Este comentario se pregunto. Gracias. 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 Gracias.